Tengo una lista de reproducción llamada ecuaciones con valor absoluto y me estoy dando cuenta de que falta un tipo de ejercicios importante ¡No está! ¡No está! Estoy hablando de esto, estoy hablando de esto cojo una tiza y hablo de este tipo de ecuaciones en donde aparece valor absoluto Por ejemplo, no tengo fracciones en donde en el denominador aparece valor absoluto y la x está dentro, ¿veis? No tengo de este tipo Bueno, pues yo ahora mismo voy a intentar resolver esta ecuación y atención, cuando acabe os dejo para vosotros esta otra ecuación otra, esta otra parecida, pero más complicada Esto siempre lo hacen los profesores Ellos resuelven el caso fácil y luego para los estudiantes, toma lo difícil, qué cara dura, ¿verdad? Qué cara dura Bueno, venga, vamos a por el ejercicio Vamos a por el ejercicio Por cierto, hay muchas formas de resolver este ejercicio Que no venga un imbécil a imponernos el suyo diciendo Esto siempre se hace así Esto siempre se hace así No, 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 no Hay muchas formas, muchas formas Venga, yo simplemente lo voy a resolver de una De una Venga, no quiero alargar más el vídeo Mirad Yo este 3 Lo voy a escribir así O Pasito a pasito Pues voy a escribirlo como lo he dicho Pero razonándolo Razonándolo Mira 3 es lo mismo que 3 por 1 Claro Y este 1 Pues por qué no escribirlo como Un tercio dividido entre un tercio ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera que me ajuste Aurora la maestra me estará mirando Y quiere pulcritud Mira lo que pasa Mira lo que pasa aquí 3 3 por un tercio Y aquí tengo un tercio ¿Ves? Pispasjonás Esto es lo mismo que 1 dividido entre un tercio Luego ¿Eh? Razonadamente Ese 3 podemos escribirlo así Así ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? Señor profesor Pues Pues Mira Que razonamiento bello Mira que razonamiento bello Teníamos Teníamos Una fracción En donde en el denominador Había ese valor absoluto Que te despeinaba ¿Eh? De miedo Pero Pero mira lo que tenemos ahora Ahora lo que tenemos Bueno Esto igual a 3 Esto igual a 3 Teníamos esto Venga No voy a ser un vago Voy a escribirlo todo Teníamos esto En el denominador El valor absoluto Tal y cual Sin embargo Ahora Mira Para que Para que La igualdad Se mantenga Simplemente Los denominadores Han de ser iguales Porque Los numeradores Ya son iguales Tenemos aquí Una fracción Aquí otra fracción Los numeradores De estas dos fracciones Son iguales Pues no hay más tutía Que los denominadores Sean iguales Y ya está Ya está No No me digáis Que no ha sido un paso Bonito Bueno Que no os gusta Hacéis otros pasos Diferentes Bueno Pues Yo ahora Voy a seguir De una forma Que tal vez No vais a encontrar En otros sitios Ni en libros Ni en vídeos Ni en ningún otro sitio Solamente aquí En Matemáticas Con Juan Atención ¿Qué tenemos valor Absoluto de 5? Esto es igual a 5 ¿Qué tenemos valor Absoluto de menos 5? Esto es igual a 5 ¿Me seguís verdad? ¿Qué tenemos Valor absoluto De un tercio? Esto es igual a un tercio ¿Qué tenemos Menos valor Absoluto de un tercio? Esto es igual a Un tercio en nuestro caso lo que hay dentro del valor absoluto nos da exactamente igual que sea un tercio o que sea menos un tercio nos da igual porque el valor absoluto nos va a escupir siempre un tercio eso quiere decir que x menos 1 aceituno puede ser igual a dos cosas diferentes nos da igual porque el valor absoluto nos va a escupir siempre un tercio x menos 1 x menos 1 puede ser igual a un tercio o también menos un tercio nos da igual de las dos formas el valor absoluto tanto escupir que he echado un escupitajo a mi linda pizarra bueno sigo nos da igual que x menos 1 sea igual a un tercio o nos da igual que x menos 1 sea igual a menos un tercio nos da igual el caso es que x menos 1 no ha de ser igual a esto o a esto otro no hay más remedio pero la verdad la verdad que nos da igual que sea igual a esto o a esto otro ahí quería poner mi discurso ¿veis este? este un tercio ¿lo veis? voy a escribirlo incluso hasta en otro color un tercio bueno ese color es muy parecido al blanco voy a poner esto así mejor esto va a ser cierto si a x menos 1 es igual a un tercio y como veis pongo el signo igual ahí abajo y no aquí para que no se confunda perdón y no aquí para que no se confunda una cosa con otra porque hay un duende sutil hay un duende sutil yo yo quiero decir que por un lado tenemos esto vamos a ver a quién es igual esto vamos a ver a quién es igual esto pues pues si Juan x menos 1 igual a un tercio si sumo 1 en ambos miembros tengo x igual a un tercio más 1 ¿verdad? es decir mira este 1 puedo escribirlo como 3 tercios esto es esto es 4 tercios ¿os dais cuenta? si x es igual a 4 tercios esto va a ser igual a un tercio un momento porque tenemos otro caso b b x menos 1 puede ser igual a menos un tercio venga x menos 1 igual a menos un tercio si sumo si sumo 1 en ambos en ambos miembros x igual a menos un tercio más 1 ese 1 puedo escribirlo como 3 tercios esto es esto es x x igual a menos 1 más 3 dividido todo entre 3 es decir menos 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 no 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 Juan 2 tercios 2 tercios vale 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 escribo esto cutrillo para que no me mezcléis una cosa con otra no estoy haciendo esto aunque parezca lo mismo no 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 o o o o ni siquiera esto no 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 quiero que me mezcléis cosas quiero que veáis quiero que veáis de donde emana el un tercio y el menos un tercio si bueno no 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 lo sé no lo sé realmente si me estáis entendiendo yo tiro para adelante acabo de ver que x menos uno igual a menos un tercio es decir esto puede ser menos un tercio cuando x es igual a dos tercios si x es igual a dos tercios si x es igual a dos tercios pues esto que hay aquí es verdad si x es igual a dos tercios dos tercios menos uno sería igual a menos un tercio hemos obtenido dos valores de x dos valores de x uno aquí x igual a pues ya me he olvidado pero lo arreglo ahora mismo cuatro tercios x igual a cuatro tercios y otro valor para x dos tercios esto es acabamos de resolver nuestra ecuación nuestra ecuación en valores absolutos os parece bien que hagamos la prueba para verlo mirad 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 si x es igual a cuatro tercios esto era igual a tres ¿verdad? tres vamos a ver si esto es verdad cuatro tercios menos uno es lo mismo que cuatro tercios menos tres tercios es decir, un tercio oye, es verdad es verdad que 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 uno dividido entre valor absoluto de un tercio es igual a tres pues claro pues claro esto es lo mismo que esto y esto es lo mismo que tres como habíamos visto antes tres igual a tres bien bien si x es igual a dos tercios si x es igual a dos tercios la cámara funciona bien si x es igual a dos tercios tenemos esto dos tercios menos uno valor absoluto y ello ha de ser igual a tres vamos a hacer unos calculillos dos tercios dos tercios menos uno esto es lo mismo que dos tercios menos tres tercios es decir, esto es igual a menos un tercio nenes nenes uno dividido entre valor absoluto de menos un tercio obviamente esto es lo mismo que esto ¿eh? valor absoluto de menos un tercio es un tercio uno dividido entre esto que hay aquí por favor esto es igual a tres lo habíamos visto antes tres igual a tres toma 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 jeroma pastillas de goma pues muy contentos muy contentos acabamos de demostrar que las soluciones de este bellísimo ejercicio en donde aparecen valores absolutos en el denominador de una fracción en el denominador de una fracción pues pues ahí están las dos soluciones x igual a esto o x igual a esto otro y ahora lo que os había dicho quiero que me resolváis por auténtica venganza este ejercicio mucho más difícil ¿a quién es igual x para que ello sea cierto? para que esta igualdad se verifique para que esta ecuación quede satisfecha pues bien estoy debajo del vídeo en la zona de comentarios esperando ahí a tope ¿a quién es igual esto? ¿a quién es igual esto? o o Juan ¿qué mal te explicas? no me he enterado de nada venga venga iba a borrar no, no, no lo dejo ahí y sentadico me quedo a la espera no tardéis mucho porque estoy muy débil ¿sabéis que no? no dejo de toser mira creo que no he tosido en este vídeo venga a toser venga a toser qué debilidad qué debilidad no me hagáis esperar mucho vamos chatos ¿a quién es igual x?